Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agradecemos también a la dirección de Prime dar la oportunidad de presentar esta pequeña sesión del máster en animación. Puesto que tenemos una serie de cortometrajes que están un poquitico guardados aquí, los conocéis, pero no tienen esa presentación pública debido a los dos años que llevamos con el confinamiento, con la pandemia y la semipresencialidad. Y yo creo que hablaba con Sara que era un momento perfecto para presentar cinco cortometrajes que están un poquito inéditos ahí, que no se conocen y que este era un momento muy oportuno para hacerlo. Y por ello pensamos dar este huequito dentro de Prime para presentar los trabajos y traer aquí a sus directores. Entonces, yo espero que los disfruten, que los veamos en pantalla grande también por primera vez, que es lo más chulo de toda esta situación, de esta posibilidad. Y para ello yo hemos invitado a los directores que suban acá al escenario, que cada uno haga una pequeña presentación de su corto, de la trayectoria de lo que pudieron hacer el equipo de realización y del resultado final que tienen. Así que si queréis chicos, podéis subir. Hola, hola a todos. Soy el director y animador del corto Dime Between. Nada, muy feliz de verlo por primera vez en pantalla grande también. Es mi primera presentación, a pesar de que ya estuvo por ahí en el programa del Prime. Nada, muy agradecido igual con el máster por el apoyo. Y espero que se asusten, bueno, perdón, que disfruten el corto tanto como yo haciéndolo. Y eso, presentarles del monstruo de la animación. Gracias. Buenas, mi nombre es Nuria Torreño y yo soy directora de Beatbox, el cortometraje. Bueno, lo mismo un poco, agradecer al máster y al Prime en general esta oportunidad de hacerlo un poco íntimo, porque también es la primera vez que presento el corto, nosotros es la primera vez que estamos en sí en distribución en un festival. Pudimos tener el honor de estar en Shurping Corner, que es un evento que se celebra dentro de Cannes, donde se da lugar a gente joven, emprendedora, que empieza en esta industria. Mi corto trata de un mundo en el cual la gente puede enviar los sentimientos a través de paquetería. Y bueno, se ve en la situación el protagonista de entregar el paquete más grande que jamás han visto en su empresa. No quiero contar más, ya que lo vais a ver. Y res, agradecer en general también a mi equipo, el cual ha trabajado codo a codo conmigo y siempre dándolo todo. Y bueno, no os tengo por qué contar más, simplemente disfrutadlo y espero que os guste. Algo que hemos puesto el alma a todo el mundo en ello. Gracias. Gracias. Buenas, yo soy Javier Planéis, realmente soy el encargado de la producción del cortometraje de Los Patos. No soy el director porque Ángela no ha podido venir desde Sevilla. Quería contaros un poquito cómo, bueno, dar las gracias por estar aquí. Y quería contaros un poquito cómo surgió la idea de Los Patos, que está basada en una anécdota real del padre de la directora. Y mediante la cual nosotros quisimos usar para contar una situación en la que el colectivo LGTBI, cada vez que se tiene que presentar en un círculo nuevo, puede verse reflejado. Sin embargo, lo hemos querido contar de una manera en la que no damos ningún tipo de enseñanza. Y esto nos gustaba porque así cualquier espectador puede hacer suya la historia y empatizar mucho más con el personaje. Para terminar, comentar que el corto lo terminamos durante la fase de producción del máster, o sea, durante los años del máster, que parece complicado pero se puede, así que os animo a trabajar duro. Y las claves son tener clara la idea, que eso nosotros desde un primer momento lo tuvimos muy claro, y saber cortar en el momento adecuado. Y esto nos permitió ese mismo año estar en el catálogo de CURS 2021, lo que nos ha permitido estar ya en varios festivales, en muchos, para nuestra corta experiencia, y ya haber recogido unos cuantos premios a Ópera Prima y Mejor Corto de Estudiantes. Así que espero que lo disfrutéis y muchas gracias. Hola, yo soy Daniela Cuenca, soy directora de un cuarto de equipaje, y estoy aquí representando a todo el equipo, obviamente, porque un corto se hace con mucha gente. Yo voy a darles un breve contexto del origen de la historia, porque creo que es clave. Yo no hubiese podido hacer este corto, contar esta historia sin la ayuda del máster, pero tampoco hubiese podido cruzar el máster sin la ayuda de la persona que me ayudó o me recibió aquí, que es mi tía. Mi tía está acá hace como 20 años y dio alma, vida y corazón en su trabajo. Trabajaba como empleada interna, cuidando abuelitas. Y los últimos años se le disparó un trastorno de acumulación que ya llevaba, sinceramente, trayendo como por varios factores de su vida. Y terminó como acumulando un montón de cosas en un cuarto lleno de maletas, con etiquetas, como todo muy metódico, pero también muy fuera de control. Ese cuarto es ahora mi habitación, lo cual es lindo, y a la vez fue el inicio y el germen de todo esto. Y de ahí nació todo, o sea, el inicio de esta historia es bastante nostálgico de alguna forma, pero queríamos darle un tono igual más anecdótico, más complejo, como compleja es la vida misma del migrante. Y creo que al inicio de este recorrido, mientras me enfrentaba al guión, yo pensaba y estaba obsesionada con tratar de entender los motivos de ella, y entre más pasa el tiempo, como migrante acá, comienzo a entenderla en serio, o sea, como que ya hice conexión, y ya dejé de obsesionarme con entenderla, y más bien como conectar con ella simplemente, y espero que ustedes también puedan conectar con la historia. Nosotros recién terminamos el corto en el verano que pasó, esta igual es nuestra primera vez en un festival, estamos muy contentos que haya sido en casa, por decirlo así, y tenemos la suerte ahora mismo, está sucediendo en Animae Caribe, en Trinidad y Tobago, también se está pasando el corto, y hemos sido seleccionados allá. Es el inicio, esperamos poder dar más vueltas, y si no, con todo igual que lo disfruten, y eso ya está. Bueno, yo voy a presentar Las Moscas solo viven un día, porque Mauro no ha podido venir, y bueno, no quería que pasaran todos los cortos sin que tuviera presentación. Las Moscas es un cortometraje también de animación 2D, que realizó este estudiante, Mauro, estudiante del máster, y que cuenta un poco las experiencias sobre la protección de las madres hacia los hijos, un tipo de anécdota ficcionada sobre esta sobreprotección, ya lo vais a ver y vais a disfrutar de él. Es un corto también que tiene muy buena realización, y que ha tenido muy buena acogida también en festivales y demás. Me ha encomendado él que día que Manuel González está aquí, que es uno de los colaboradores que hizo la voz del niño, y que se encuentra hoy aquí en la sala, y que no dejara de mencionarlo, pues nada más. Como habéis visto, lo habéis dicho ellos mismos, el trabajo que han tenido para al final poder hoy, o un día como hoy, presentar los cortometrajes terminados. Hay muchos cortometrajes que se pueden catalogar de profesionales en todo sentido, porque han trabajado sobre dos años y medio durísimo los equipos de producción para poder sacar estos cortometrajes y ser capaces de competir con cortometrajes de la industria profesional, en este caso. Y ahí los tenéis todos estos cortos, en estos momentos están en festivales, ganando premios y seleccionados en diferentes eventos. El máster, como bien dije al comienzo, teníamos un poco retenido esto por un problema de pandemia, y estos cortos no estaban estrenados, hoy se van a estrenar públicamente, lo vamos a ver, yo creo que casi todos los vamos a ver por primera vez en pantalla grande, que no los hemos visto a no ser que hayamos ido a un festival y lo hayamos podido observar en pantalla grande, y para nosotros es un enorme placer. Y para nosotros es un enorme placer también que tengan esta calidad, que los cortos estén terminados. Esto es el resultado del esfuerzo de casi tres años de luchar con la producción de un cortometraje, y como bien han dicho ellos, es un ejemplo perfecto para los que están hoy entrando en el máster y están produciendo sus cortos, lo tengan en cuenta, para que acabéis de esta misma manera, con producciones de este tipo, producciones que son producciones profesionales, entonces nada más, solamente es dejarlos que disfrutéis los cinco cortometrajes y nada, y agradecerles a ellos una larga vida como profesionales. Muchas gracias. 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 Gracias.